A principios de la década de los 80, 85, 86, llegó a México aquella fatal noticia que nos hablaba de el virus de inmunodeficiencia humana, que después conocimos como el VIH-Sida, que inicialmente cobró muchas vidas, pero que al paso de los años, la investigación, los avances científicos, se llega a pensar que está ya como una enfermedad crónica. Y esto que ha traído también para nosotros, pues la prolongación de la vida de las personas portadoras del VIH. Es un tema apasionante porque tiene que ver con el envejecimiento. Nosotros estamos muy contentos de darle la bienvenida, por fin lo logramos, de tener al doctor Alberto Ávila Funes, el exjefe de Gediatría del Instituto, ayúdame, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muchísimas gracias Alberto por estar con nosotros, muy agradecida, valoro enormemente tu tiempo y tu presencia. Y pasó de ser mortal originalmente a, creo que ahora vamos en enfermedad crónica, pero el VIH ha evolucionado. Es una enfermedad que ahora nos está permitiendo tener personas adultas mayores con portadores de la enfermedad. Cuéntame, ¿qué sabemos de esta enfermedad? Así es, lo que al principio era una sentencia de muerte, gracias a los nuevos tratamientos que fueron introduciendo para esta población, ahora las personas adultas mayores, ahora perdón, las personas que viven con VIH pueden aspirar a ser adultas mayores. Alguien que en sus 20 es diagnosticado ahora puede aspirar a vivir al menos hasta la sexta década de su vida. Desgraciadamente, debido a que es una población que antes no se conocía, pues estamos enfrentando nuevos retos para la atención en su salud. ¿Cómo cuáles? ¿Qué significa? Si antes yo me moría era sentencia de muerte, dijiste, ahora tengo 60, 65 años. ¿Qué implica? Desde dos ángulos, Alberto. Uno personalmente y dos para la ciencia, para ustedes como asistentes de estas personas. El problema es de dos caras. Uno de ellos es cuando las personas adultas mayores adquieren esta infección, siendo adultas mayores, ese es un escenario. Y otro, las personas que han sobrevivido el paso de las décadas viviendo con el VIH. Y lo que implica es que ahora, afortunadamente, al menos en México, se está trabajando para alcanzar las metas internacionales para el tratamiento, el control de propuestas para el VIH, que es que el 90% de las personas estén de la población que están enfermas, sean identificadas, que el 90% de las personas tratadas estén en metas, es decir, perdón, que el 90% de las personas tengan un tratamiento y que el 90% de las personas estén en metas, es decir, con una supresión en su carga viral y una reconstitución, otra vez, con sus cuentas de CD4 normales. Y ahora las metas van más allá. Y quizá todas esas van encaminadas a asegurar que la mayoría de las personas, que también el 90%, pues tengan una buena calidad de vida desde la perspectiva que uno lo quiera ver. Y esto se va a lograr considerando los problemas emergentes asociados con el paso del tiempo. Ahora hay que pensar no solamente en tratar y controlar la enfermedad, sino también vigilarlos y ver qué otros problemas pueden surgir con el paso de los años. ¿Qué ha pasado con estas enfermedades? Yo me acuerdo que se hablaba mucho al principio del sarcoma de Kaposi, y se hablaba de enfermedades en las vías respiratorias. Bueno, ahorita nada más me acuerdo. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuáles de estos males prevalecen o de qué se están siendo más vulnerables los portadores? Según es cierto que se ven las llamadas enfermedades de fintorias de SIDA, es evidente que la carga de atención por esas enfermedades ha disminuido en todo el sistema de salud, en lo global, en algunos lugares más, en otros lugares menos. Y ahora lo que vemos que está surgiendo es la aparición de estas enfermedades asociadas al VIH, no SIDA. Y estas se refieren a un conjunto de enfermedades crónicas que tienen la particularidad de que se presentan más en las personas adultas mayores, pero también en aquellas que tienen mucho tiempo de evolución de la enfermedad, aquellas que han recibido muchos tratamientos o que han tenido mucha toxicidad de tratamiento. ¿Y cuáles serían estas? Principalmente, y que es la principal causa de muerte de estos son las enfermedades cardiovasculares. Estoy hablando de infarto del miocardio, que es la principal causa de muerte. Lo mismo pasa en el África subsahariana, donde uno pensaría que se sigue en manos de otras cosas. No. Y es la principal causa de muerte, muy similar a lo que pasa en Europa Occidental. Y a esta le podemos agregar enfermedades renales, la osteoporosis, los problemas de memoria, entre una larga lista de enfermedades que típicamente se ven en personas adultas mayores. Y que no estaban inicialmente asociadas al VIH. Así es. Mencionaste algo muy importante hace unos minutos. Hay personas que están infectándose en etapa adulta mayor. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Hay una falsa percepción de que las personas adultas mayores no son población de riesgo para adquirir el VIH. Y ha cambiado el escenario de manera completa de estas personas. Tenemos que recordar que ahora la generación de los 60, esta liberación sexual, ideológica de la mujer, son las personas que ahora se están volviendo mayores. Por lo tanto, están en una sintonía muy diferente a lo que era en otros tiempos. A esto le unamos de que hay cambios en el cuerpo, como el adelgazamiento de las mucosas, que podría ayudar a facilitar la entrada del virus ante los contactos íntimos. Otro es de que el avance tecnológico ha traído la creación de tratamientos que potencian la vida sexual y hace que la gente tenga una vida sexual más tardía. Antes, algo que no sucedía, las personas mayores ya no se quedan solas como antes. El viudo o la viuda que se quedaban así para siempre, ¿no? Ya empiezan a tener relaciones. Nuevas parejas. O cuando entran a una institución, los asilos, los llamados asilos y demás, permiten que haya nuevas relaciones personales e íntimas también. Y el cuarto, que quizás sea el más grave y que debemos de trabajar en él, es que los adultos mayores, otra vez, no se consideran una población de riesgo. No toman medidas de prevención, no existe una campaña de protección con uso de condón o algo similar para la prevención entre las personas adultas mayores. Entonces, quiere decir que si yo, mujer adulta mayor, yo, hombre adulto mayor, tengo relaciones sexuales, tengo que seguir protegiéndome con condón. Así es. No me salvé, aunque tenga más de 60 años. No, si se tiene una vida sexual activa, siempre hay que usar, no importa la edad. Y no importa también la práctica sexual. Hay que recordar que es el intercambio de fluidos el que va a ser la principal fuente de contagio. No me quiero ir, doctor, sin decirte que leí hace poco, unos días, que el virus del VIH está haciendo resistencia a nuevos tratamientos, por lo que se teme que pudiera crecer las infecciones o que volviéramos a tener más problemas con el VIH, cuando aparentemente ya estaba bajo control. ¿Qué podrías opinar sobre eso? ¿Qué se sabe por el momento? Efectivamente, uno de los grupos en el que hay más casos nuevos es particularmente este, de los adultos mayores. El 18% de los casos nuevos es en este sector de la población. Pero hay que recordar que la resistencia está también muy relacionada a la falta de apego, a los cambios frecuentes de tratamiento. Así que es fundamental que una vez que se cuenta con el diagnóstico, tener un tratamiento. Y algo muy importante, así como puede haber noticias en este sentido, también hay noticias en el sentido opuesto. Hay investigación reciente que apunta a que pudiera haber aún mejores noticias para la gente que vive con VIH, para lograr un mejor control. Es que va a haber una cura próximamente. Eso no sabemos, pero la investigación está hacia esa dirección. El último minuto lo usaremos para que me digas, ¿por qué ha sido tan difícil encontrar una vacuna contra el VIH? Por su gran variabilidad. El virus muta. Entonces es difícil que con una sola intervención se pueda prevenir esta enfermedad. Comentario final para los adultos mayores, las adultas mayores. Hay una recomendación que hasta los 65 años de edad, todas las personas deberían de hacerse una prueba de tamizaje, de escrutinio para ver si importan el VIH. Y hay que trabajar también para estas nuevas minorías dentro de las minorías. Las personas que viven con VIH son una minoría que tiene ciertas características y los adultos mayores aún más. Así que hay discriminación dentro de los discriminados. Así que hay que trabajar para cambiar esta imagen. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, gracias. La presencia del doctor Ávila Funes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subiranes, que es un nombre larguísimo. Y le agradezco muchísimo su tiempo. Y no olvidemos la protección de nuestra sexualidad en cualquiera de sus manifestaciones. Es importante para seguirle dando la batalla al VIH. Muchísimas gracias, nos encontramos pronto.